Hola, estamos conversando con el profesor Víctor Lima que es profesor de microeconomía en la Universidad de Chicago y el tema que nos que nos trae en esta conversación es el de las características particulares de la enseñanza de la microeconomía en Chicago. Mira, la enseñanza de microeconomía en Chicago tiene una muy larga tradición que parte con Frank Knight y Jacob Viner, más o menos en la década de los 30 y pasa después por supuesto por Milton Friedman y a mi juicio tiene su gran apogeo con Gary Becker desde los más o menos mediados de los 70, comienzos de los 70 hasta ya básicamente lamentablemente este año cuando el profesor Becker fallece. Pero él tiene un trabajo en particular que es muy fundamental que se llama The Economic Approach to Human Behavior y ese paper es la síntesis de la metodología de Chicago para abordar los temas económicos y distinguir entre las distintas maneras de enfocar los problemas y Becker en su trabajo insiste que lo que define a la economía como ciencia social es su approach o su metodología. Y esta metodología consiste básicamente de cuatro axiomas de comportamiento que son fundamentales. La primera es la escasez. Si no hay escasez en el mundo entonces no hay problema económico, todo el mundo puede estar saciado y no hay ninguna razón de siquiera preocuparnos por el problema económico. La segunda viene a ser el supuesto de preferencia estable. El individuo está dotado de una personalidad y esa preferencia en el tiempo es estable, no cambia. Entonces si uno quiere entender los cambios en el comportamiento de las personas tiene que tratar de entender cómo los incentivos lo llevan a uno a tomar distintos tipos de decisiones bajo distinto tipo de circunstancias. El casés te define oportunidades, la preferencia estable te define los deseos del individuo y hay que encontrar una manera de cruzar ambas. Y eso ocurre con el comportamiento con propósito, lo que Becker llama purposive behavior. Este concepto de purposive behavior es un poquito diferente de la racionalidad y es muy decidor que Becker nunca haya elegido hablar de racionalidad y lo haya llamado purposive behavior. Pero la razón es muy sencilla. El uso de la palabra racionalidad tiene una cantidad enorme de acepciones que son dependientes del contexto. Entonces, por ejemplo, una relación de preferencia es racional si cumple transitividad y completitud. Pero una decisión es racional si, dada las opciones que tiene el individuo, le elige la mejor para él o para ella. Entonces la definición importante para Becker tiene que ver con la manera en que se juntan las oportunidades con los deseos de la persona. Y el cuarto componente es el de equilibrio. Una noción de equilibrio que puede ser, por ejemplo, una noción de equilibrio competitivo donde la economía no puede salirse del límite que le imponen los recursos agregados. Puede ser una noción de equilibrio al estilo de Nash, donde el comportamiento de un individuo es óptimo, dado lo que hace su contrincante o el otro jugador, y te encuentras en el equilibrio cuando todos se optimizan simultáneamente, por ejemplo. Dentro de esto está, por supuesto, el equilibrio de Cournot, el equilibrio de Bertrand, hay toda una variedad de equilibrios. Pero con estos cuatro componentes, Becker argumenta, uno puede explicar cualquier aspecto del comportamiento humano. del comportamiento humano. ¿Y cuál dirías que es la fortaleza de esta perspectiva? La flexibilidad para con una serie de supuestos estables sobre el individuo poder abordar cualquier problema. Entonces el economista de Chicago, cuando se encuentra ante algún tipo de comportamiento que no cabe dentro del modelo como está concebido inicialmente, puede echar mano a estas cuatro herramientas y con esa disciplina abordar el problema con una uniformidad metodológica que lo que hace es hacer crecer ese modelo en formas repetidas sin tener que agarrar el modelo y abandonarlo y reemplazarlo por uno nuevo según sea el caso. Para mí esa disciplina disciplina metodológica es lo que ha hecho a la economía de Chicago tremendamente flexible y le ha dado una un, no sé, un success, un éxito, un éxito tremendo al abordar problemas que por muchos años no fueron considerados parte del core de lo que se llama economía. O sea, tú tienes el análisis de la fertilidad, el análisis del matrimonio, el análisis de las adicciones, la familia, el capital humano, todos estos eran problemas que pre Gary Baker se consideraban problemas sociológicos. Ajenos a la economía. Ajenos a la economía y según algunas personas que eran bastante más extremas en su apreciación, imposible de ser abordados por el aprocho económico. Hay un sociólogo famoso criticando el trabajo de Gary Baker que dijo que la economía era la ciencia de la elección y la sociología trataba de explicar por qué las personas no tenían opciones. A veces tienes este contrapunto muy fuerte. Entonces el aprocho económico entra ya a competir de lleno con todos los demás, con todas las demás ciencias sociales. Entonces ya no te dividen las distintas ciencias sociales por los temas que van tratando, sino por la metodología que utilizan para intentar dar una respuesta razonable a los problemas sociales importantes que puede llegar a tener una sociedad. ¿Y dirías que esta perspectiva tiene alguna debilidad? ¿Un punto flaco? No. Yo soy un convencido que el método de análisis beckeriano, por llamarlo de una manera, te da la suficiente flexibilidad para adaptarte a la situación que tú quieres entender, pero al mismo tiempo te provee suficientes restricciones para no dejarte decir cualquier cosa. Entonces es refutable, entonces ya al momento de ser refutable entra a competir de lleno con distintos distintos approaches y lo que tiene también es un componente muy importante de sentido común. Entonces la maravilla de la teoría de los precios, que es básicamente lo que becker construye a través de su de su legado económico y obviamente esto pasa de lleno a los cursos que nosotros enseñamos en la Universidad de Chicago, es esta idea de que las personas responden a los incentivos. Entonces la cosa es simplemente tratar de ver cómo capturar el trade-off importante en cada uno de estos escenarios para de ahí ya empezar a derivar una serie de proposiciones que pueden ser debatidas empíricamente. Víctor, muchas gracias por compartir estas ideas con nosotros y a ustedes también, muchas gracias. Un placer, gracias. Gracias.